Hoy es el primer día de clases de Drillman Por fin hay una escuela para todos los Drillman Lograremos aprobar todas las clases hasta conseguir el título de Titón Drillman y salvar el mundo Lo de comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita o reprobarás todas tus materias Aprobemos todas las cursas, ¡vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción ¡Vamos, vamos, vamos que voy a llegar tarde a la clase de los Drillman, maldita sea! ¡Aparta perro! No, perdón perrito, no quería lastimarte, eres la cosa más bonita del mundo, te quiero Pero ahora tengo que darme prisa o llegaré tarde ¡Uf, estoy a tiempo! Increíble la escuela Drillman Esto va a ser una gran aventura y desde luego me llevaré el título universitario Hola chicos, ¿vosotros también sois nuevos o qué? Os estoy diciendo que los Drillman somos más fuertes que los Clockman Sí, sí, eso es cierto, ¿por qué no tenemos una Drillwoman, eh? ¡Explícamelo! La verdad es que eso es cierto chicos, yo también tengo ganas de que haya una Drillwoman, igual hay una adentro No tío, he visto que no hay tío, esto es un campo de talados Bueno, da igual, entonces enamoraremos a una TVwoman, que son más guayfos Oh, hola, ¿eres como una especie de Drillman robótico? Activando protocolo de Drillman Hola joven Drillman, bienvenido a la escuela Drillman, yo soy el profesor Robot Drillman Como puedes ver hay una gran escuela con muchos Drillman de gran alto nivel Aunque tu objetivo será convertirte en el Titán Drillman, solo quien logre el título universitario conseguirá ese increíble placer Así que ahora puedes dar una vuelta por la escuela y cuando quieras entrar a las clases, ven a verme Perfecto querido Robot Drillman, muchas gracias, eh, sí, sí Vaya, 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 la verdad es que la cantidad de Drillbands que hay aquí son increíbles, estos parecen fuertes, eh? Entonces ya tenemos la conspiración masónica para acabar con los Skibby the Toilet, ¿verdad? Así es como se hace chicos Eh, uy, creo que no debería haber escuchado eso, mejor me voy con estos compas, madre mía, vosotros ya sois un Drillman de mucho más alto nivel, ¿verdad? Tú lo has dicho tío, llevamos años en la escuela, pero el título universitario se nos resiste, es muy complicado Yo sigo intentando conseguirlo, pero maldita sea, es súper difícil ser un Titán Algún día lo lograremos, confío en ello Qué guay chicos, me encanta ver que tenéis todas vuestras aspiraciones Pero quién lo voy a conseguir, seré yo Oh no, son Drillman buses, vosotros moláis bastante, ¿lo sabíais? Venga chicos, no es para tanto, solamente he crecido más que vosotros y ya está ¡Uhú! ¡Eres el mejor Drillman que he visto nunca! ¡Sí! Mis respetos amigo, eres muy poderoso Eh, gracias chicos, pero yo nunca seré tan poderoso como él Uh, este sí que parece un Drillman del más alto curso Amigo mío, yo te voy a robar el puesto y seré el Titán Drillman Por supuestísimo que sí, ahí nos veremos Así que, que os zurzan a todos Profesor, estoy listo para empezar las clases Justo lo que quería escuchar Pues venga y tira para adentro, que esto empieza Rápido amigos, desde ahora solamente tenéis 20 segundos para dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita o reprobaréis todas vuestras materias Además, si ponéis en los comentarios la palabra Drillman, conseguiréis una muy mejor nota en todas y cada una de ellas Así que yo que vosotros, me daría prisa que el tiempo se está acabando ¡No, no, no, no! Bueno, 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 bienvenidos a la primera clase para ser un Drillman Estoy muy contento de ver tantos alumnos nuevos y vamos a hacer grandes cosas Madre mía, la verdad es que estoy algo nervioso, pero venga, sé todo lo que tengo que saber Voy a ser un Drillman universitario sin ningún tipo de dudas Solamente uno de vosotros va a pasar a la siguiente clase y obtendrá una mejora Así que preparaos que quien acierte la pregunta pasará de curso Y la pregunta es... ¿Cuál es la principal función de un Drillman? Eh, pues somos taladros, así que taladrar paredes para colgar cuadros ¡Ay, qué tonto! No, los Drillmans servimos para taladrar esquivir y toilet Y si lo que hacemos es taladrar sus corazones, a lo mejor así dejan de matar a gente No, 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 todo mal, ¿cómo podéis ser tan inútiles, por favor? Esto, profesor, yo creo que lo sé La función de un Drillman es básicamente de apoyo Nunca destacamos por ser los principales enemigos en combate de los esquivirí Tenemos la capacidad de abrir túneles, pasadizos, secretos Y llegar donde nadie más puede llegar para que nuestros ejércitos entren Además, si evolucionamos a un gran nivel ya podemos entrar en combate y luchar con los esquivirís más poderosos Y la verdad es que sí, también podemos colgar cuadros Muy bien, así se hace, eso sí que es un verdadero Drillman Tú, tú, querido amigo, estás aprobadísimo Acércate porque te has ganado una mejora ¿Qué? ¿En serio? ¡Esto es increíble! ¡Estoy listo, profesor! Ajá, vale, pues muy bien, toma esto ¡Aaah! 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 ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Esto es increíble! ¡Muchas gracias, profesor! Ahora sí que estoy listo para ir a la siguiente clase ¡Adelante, querido alumno! ¡Te va a ir genial! Bueno, 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 bienvenidos a vuestra segunda clase Esta clase definirá si sois unos verdaderos Drillman o solo unos impostores que no sirven para nada Todos y cada uno de vosotros taladraréis lo que tenéis delante Y el que haga un agujero más óptimo para pasar y acabar con los esquivirí es quien ganará Solo uno puede pasar, así que en sus marcas ¡Listos! ¡Ya! Un agujero para claro, a ver, a ver, ¿qué me puedo inventar? Tiene que ser el mejor agujero del mundo Vale, a ver, espera, tengo cuatro taladros Si utilizo los cuatro de la manera correcta lo conseguiré Vale, vale, vale Si doy unos golpes por aquí creo que puede salir más o menos bien Lo mío sí que va a ser increíble No tan rápido, yo seré una agujera perfecta Estáis flipando, lo mío sí que va a ser lo mejor del mundo ¡Un, dos, un, dos! ¡Taladro, taladro, taladro! ¡Un, dos, taladro, taladro! Muy bien chicos, me gusta lo que estáis haciendo, cada uno taladrando a su manera Daos prisa que el tiempo va a acabar muy pronto Venga, un poquito más que ya casi lo tengo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno, listo! Parad lo que estáis haciendo y a ver vuestros agujeros Vaya, 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 veo que todos habéis hecho un buen trabajo Número uno Sí, bueno, yo he hecho un corazón, ¿sabes? Porque un agujerito de corazón para estar en paz con los Skibirito y... ¡Oh, qué tierno! ¡Suspendido! Número dos Un agujero alto para que los Skibirito puedan subir y nosotros de un salto lleguemos Está bastante mejor Aunque lo tenías que haber hecho más bajo De momento el aprobado eres tú Número tres Como puedes ver, ¡ay, me echo los agujeros a mí mismo! ¡Qué patán que soy! Pero mira, he hecho un par de agujeritos ahí ¡Ay, Dios mío, suspendido! Número cuatro Sí, bueno, he hecho agujeros estratégicos para poder colarnos en las bases de los Skibibis con nanodrones La idea es buena, pero... ¡No tenemos nanodrones suspendido! De momento el que aprueba es el número dos A no ser que el número cinco sea mejor Yo, como puedes ver, he hecho un agujero completo a altura media Por el cual cabe cualquier tipo de Drillman, Clockman, Skibidy, cualquier cosa Y lo mejor de todo es que tiene una capa de camuflaje Como puedes observar, de esta manera parece que no hay agujero Pero sigue estando ahí ¡Ay, Dios mío, es maravilloso! ¡Aprobado, aprobado, aprobado! Pasarás a la última clase que decidirás Y eres un Titán Drillman ¡No, no! Por fin, estaba esperando llegar a esta clase Voy a dar todo de mí para aprobar Y me llevaré el título de Titán Drillman Bueno, bueno, bueno Bienvenidos a la última clase, amigos Aquí decidiremos quién de vosotros dos se convertirá en el Titán Drillman Para luchar contra los Skibidy Toilet Entonces preparaos porque quien aprobará será El primero que sea capaz de sacar su forma titánica ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es fácil para mí! ¡Estás perdido, estúpido! Ya veremos quién gana Tengo algunos secretillos y algunos truquillos Pues entonces que empiece ya el duelo Así me gusta cada uno en un lado Enseñando vuestras habilidades Y quién se convierte en un Titán ¡Prepárate, maldito! ¡Este es el poder de un verdadero Drillman! ¡No! ¡Esto sí que es una forma titánica, estúpida, pringada! Vale, creo que tengo esto bastante difícil Nunca he sacado una forma titánica Pero si lo hago, tiene que ser ahora Así que prepárate, por grande que seas ¡No me intimidas! ¡Liberaré todo el poder de mis taladros! ¡La forma titánica! ¡Titánica! ¡Ya! Vaya, me esperaba que me saliera un poco más grande Pero bueno, esto es lo que tengo ¿De verdad con eso piensas ganarme? Acaba de quedar bastante claro Que mi forma titánica es mejor Y yo merezco ser el Titán Drillman No tan rápido querido amigo Según las normas, si los dos tenéis una forma titánica Tendréis que pelear y el vencedor se convertirá en Titán Drillman No importa el tamaño de la forma titánica Sino lo bien que se utilice Así que pelear Y el vencedor será Titán Drillman Y llevará su título universitario Hay que pelear Vale, entonces tengo una chance Tengo una oportunidad Va a ser muy complicado Ya que es bastante más grande que yo Pero puedo hacerlo Pelear contra este encrante Sabía que el examen sería fácil Pero no tanto Prepárate Voy a aniquilarte No si sé cómo jugar mis cartas Es muy grande Así que solamente puedo darle un golpe En un lugar que le duela Combate cuerpo, cuerpo me destruirá Así que ya sé lo que voy a hacer Usaré mis habilidades de excavadora Genial Hay un túnel subterráneo Voy a seguirlo para atacar en el momento exacto Y será mío ¿Qué? ¿Dónde se ha metido? ¿Por qué no lo veo? Maldito sea Ven aquí monstruito Que te voy a atrastar Ay, ay, ay Pequeño pringado No sabes cómo se utiliza el poder de un Drillman Y por eso no vas a ser un buen Titán Por eso prepárate Este es mi ataque definitivo ¡Aaah! Vaya, vaya, vaya El Titán más pequeño ha dado un golpe letal Al Titán más grande Creo que esto deja muy claro el veredicto ¿Verdad? Increíble Lo has conseguido Has demostrado que para ser un Titán Drillman No hace falta ser grande Sino saber usar tus armas Y en eso has sido el mejor Por lo tanto yo Como profesor de la escuela Drillman Te concedo el título De Titán Drillman Oh, Dios mío Lo he conseguido Sí, sí, sí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí, sí, soy Titán Drillman! Le estoy dispuesto para servir Acabar con los Skibbidi Toilet Pues viene genial que digas eso Porque hay un ataque Skibbidi Sabemos ya su base secreta Pero los titanes aún no han podido hacer nada Solo alguien que sea capaz de infiltrarse Y aparecer en el momento exacto Podría matarles Ya me entiendes Por supuesto que sí No te preocupes, profesor Voy a hacer un agujero aquí mismo Y apareceré en la base de los Skibbidis Para matar a los titanes ¡Aah! ¡Vamos! Momento de ponerse manos a la obra Si sigo este camino Llegaré a la base de los Skibbidi Toilet Vamos, no puedo andar muy lejos Y vaya, ahí veo la salida Vale, tengo que prepararme Forma titánica en marcha Y poder de Drillman activado Es momento de salir Y acabar con ello Habéis caído todos Los estúpidos titanuchos Han muerto frente a mi increíble poder Titán Timmyman Titán Spikerman Y Titán Cameraman No hay titán que pueda Con el Skibidito y el científico ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Echa! ¡Taladro de Drillman! ¡Aguantad amigos! Acabaré con él Y os liberaré de esta ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Cientificucho! ¡Echa! ¡Mira el poder de un Drillman! ¡Excavando! ¡Para acabar contigo! ¡Echa! ¡Maldita sea! ¡Prueba eso! ¡Echa! ¡Es bastante poderoso! ¡Pero yo lo soy! ¡Echa! ¡Maldita sea! ¡Tengo que proteger a los titanes! ¡Echa! ¡Y tú no me impedirás que los salve! ¡Echa! ¡No, no, no! ¡Aguantad queridos amigos! ¡Aguantad! ¡Es muy poderoso! ¡Pero yo lo soy más! ¡No, no, no! ¡Aquí van a sufrir daños los titanes y yo también! ¡Maldita sea! ¡No me dejas más remedio estúpido científicucho! ¡Acha! ¡Tengo que salvaros amigos! ¡Os meteré bajo tierra rápido excavando! ¡Ua! ¡Uno salvado, otro salvado! ¡Y por último tu amigo ahí! ¡Ahí todos enterrados, así me gusta! ¡Y ahora acabemos con esto científicocho! ¡El poder de mis taladros te dejará totalmente muerto! ¡Acha! ¡Oh, toma eso! ¡El poder de Titán Drillman! ¡Después de conseguir mi título universitario es imbatible! ¡Prepárate para caer! ¡Este es el poder del Titán Drillman! ¡Acha! ¡Oh, y ahora te taladraré en el fondo del mar! ¡Acha! ¡Ah, ha sido difícil! ¡Pero el Skibidi científico ha caído! ¡Amigos, os desenterraré y os mejoraremos! ¡Habéis luchado muy bien! ¡Pero yo tengo que taladrar directamente dentro de la base de los Skibidi! ¡Tengo un título universitario! ¡Pero aún no hemos salvado el mundo! ¡Y eso es lo que voy a hacer ahora! ¡Ach! ¡Ach! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ tonelada